Se quedan sin puente aéreo los trabajadores públicos y también los miembros del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau empieza predicando con el ejemplo y a partir de ahora los empleados municipales van a tener que coger el tren para trayectos de menos de mil kilómetros. Bueno, saludo a Xaoma Colboni, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por el PSC. Muy buenos días, señor Colboni. Trayectos de mil kilómetros son muchos kilómetros. Es decir, un ciudadano que tenga que ir, por ejemplo, a Galicia, un funcionario suyo, un trabajador municipal que tenga que ir a Galicia, ¿tendrá que coger el tren desde Barcelona? Bien, yo creo que es evidente que las exigencias que nos plantea la emergencia climática y el cambio climático suponen cambios en nuestras vidas. Es evidente que, de la misma manera que las grandes ciudades tendremos que reducir la circulación, el tráfico de coches, porque son los que producen la mayor cantidad de emisiones, que son nocivas para la salud y que son nocivas para el medio ambiente, es evidente que en nuestro día a día, en nuestra práctica, en cómo nos movemos, en qué es lo que comemos, en nuestro comportamiento en general, vamos a tener que introducir cambios. Lo que hemos propuesto desde el ayuntamiento para nosotros mismos, para empezar, y yo quiero remarcar que esto sobre todo va dirigido a los directivos municipales y evidentemente a los concejales municipales, es esta medida de donde hay alternativas ferroviarias rápidas en vuelos o en trayectos cortos de avión, pues que la prioridad será ir en ferrocarril, porque tiene menos impacto en emisiones y menos impacto en el medio ambiente. Pero, señor Colboni, un trayecto de mil kilómetros no es un trayecto corto, son muchas horas, insisto, las que se van a perder, no sé hasta qué punto, en fin, esto solo lo van a aplicar para ir a Madrid, pero cuando estemos hablando, insisto, con el ejemplo que le ponía de, no sé, tener que ir desde Barcelona a Sevilla o efectivamente... A Bilbao, que tiene una cobertura de tren horrorosa. A Bilbao o a Coruña, en ese caso, ¿también van a coger el tren? Bueno, insisto en la idea de que de la misma manera que en su día, en los trayectos en transporte, pues los responsables políticos asumimos como criterio general volar en turista, que se hizo en el contexto de la crisis económica, ahora estamos en un contexto de crisis climática y el criterio que aplicaremos con criterios generales y con sentido común, evidentemente... Perdóneme, volar en turista no implica un retraso de seis, siete, ocho horas. Ferroviaria. La jornada laboral. Claro, no implica perder la jornada laboral. Entonces viajarán el día antes, tendrán una agenda más despejada. No, pues yo de formas. Mira, Barcelona-Bilbao, seis horas y media. Ya te has jugado la jornada laboral, le van a devolver el dinero a la jornada laboral de ese funcionario. Tener que pagar una habitación de hotel en la noche previa si tienes una reunión. Ya ve que hay contestación en la mesa, porque en general, perdóneme señor Coibón, y se lo digo claramente, se considera, consideramos que esta medida, bueno, pues queda muy bien de cara a la galería, pero es muy pusilánime. Y sobre todo, tengamos en cuenta que muchos trayectos de Puente Averio lo que hacen directamente son hacer de escala para muchos turistas que llegan a Barcelona, pero no son finalistas. Señor Coibón y Jaume, de los 23 vuelos... Ese es otro debate. No, 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 el debate lo marca el señor Eloy Badía cuando en Barcelona Televisión, y tú lo sabes igual que yo, dijo que el Ayuntamiento de Barcelona quería suprimir el Puente Aéreo. Claro, de los 23 vuelos diarios, 15 de Iberia y 8 de Vueling... Eso es el Ayuntamiento de Barcelona... No, no, o sea, yo lo que quiero es que después de esa afirmación, que el partido que está coaligado con la señora Colón... No lo aclare. ...me diga cuál es su posición, porque... ¿Qué proponen exactamente ustedes con el Puente Aéreo? ...el 20% de los usuarios del Puente Aéreo que sean finalistas, o sea, gente que acabe su viaje en Madrid o en Barcelona. Le dejamos. ¿Qué quieren hacer con el Puente Aéreo? Cerrarlo, limitar su uso... ¿Qué propone el PSC? Bien. Nosotros, como gobierno municipal, no vamos a suprimir ninguna línea aérea, entre otras cosas porque no es competencia municipal. Esas son directivas comunitarias, esas son concesiones que hace AENA y que hace a las compañías aéreas. Punto primero. Punto segundo. Hay una diferencia sustancial, y creo que lo habéis apuntado, entre lo que son vuelos cortos de menos de mil kilómetros, que tengan alternativa ferroviaria razonable en tiempo, en espacio y en costes. Entonces, evidentemente, no es una regla de oro que se tenga que cumplir a rajatabla. Hay que estudiar caso a caso el más ejemplar, y por eso se habla del Puente Aéreo, es el de Madrid y Barcelona, porque hay una alternativa, que es el AVE, que es competitiva, que es en precio, en tiempo, y que además no tiene impacto climático. Sería el modelo a aplicar. Y otra cosa es muy diferente, efectivamente, es cuando el aeropuerto de Barcelona se convierte en un hub, que para que todo el mundo nos entienda, en un punto de conexión con vuelos transcontinentales en Madrid o en Barcelona. Eso nos interesa como ciudad de Barcelona. Nuestra economía, la fila de Barcelona, las inversiones, la atracción del talento, tiene que ver con las conexiones. Y evidentemente, eso no estamos hablando de un trayecto concreto, sino que estamos hablando de una conexión, y por lo tanto que forma parte de un trayecto más largo transcontinental. A nosotros nos interesa y queremos que el aeropuerto de Barcelona se convierta en ese centro de conexiones, efectivamente. Pero que eso no va reñido, insisto, con un debate que está encima de la mesa y que vamos a tener que abordar todas las ciudades del mundo. Pero déjeme... Pero déjeme que le haga otra pregunta, y que además es sobre lo mismo, prácticamente, que estamos hablando. AENA recupera la idea de alargar la tercera pista del Prat en aras, precisamente, a convertir el Prat en un hub, en darle mayor importancia. Este es un, digamos, un proyecto que el gestor aeroportuario siempre ha tenido sobre la mesa, pero se encontró con que los ayuntamientos de la Generalitat se negaban, sobre todo el del Prat, por una cuestión de ecología. La posición ecologista del alcalde del Prat, porque allí, digamos, hay la laguna de la Ricarda, hasta ahora había impedido que se hiciese ese alargamiento de la tercera pista. ¿Cuál es la posición del Ayuntamiento de Barcelona? Nosotros somos partidarios de que nuestra economía, la economía de la ciudad y la economía metropolitana, tenga todos los estándares y tenga todas las posibilidades para ser competitiva, atraer talento, atraer inversiones, atraer turismo y, en definitiva, que la economía funcione en las mejores condiciones. Para eso es fundamental tener un aeropuerto, insisto, que sea un aeropuerto que nos permita conectarnos al mundo. Nosotros queremos estar más conectados, no menos conectados al mundo. Y para eso, efectivamente, habrá que plantear, y se ha planteado, lo ha hecho AENA, y nosotros estamos de acuerdo en abrir ese debate sobre cómo aumentamos la capacidad de pasajeros que tiene el aeropuerto del Prat. Es cierto que, a diferencia del aeropuerto de Barajas, el aeropuerto del Prat está encajonado, por si me permitís la expresión, entre el mar, un río y núcleos habitados. Y eso dificulta mucho cualquier opción. Nosotros somos partidarios de ampliar la capacidad del Prat, porque efectivamente está en un punto límite, pero hacerlo con criterios de sostenibilidad. ¿Cuál es la respuesta o el resultado final? Pues habrá que buscar la que sea más acorde, más compatible con la sostenibilidad y, a la vez, como decía antes, con la competitividad de nuestra economía. La solución técnica, vamos a verla, vamos a estudiarla, vamos a hablarla, pero yo creo que es un poco antiguo el discurso de la sostenibilidad que decía que lo que había que hacer era decrecer la economía. Eso ya forma parte de un discurso superado, pues gracias a la tecnología, gracias a los avances de la ciencia, gracias a la ingeniería, que han buscado y siguen buscando soluciones que permitan que nuestras economías continúen creciendo y lo hagan respetando el medio ambiente y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Señor Culboni, la última pregunta, en este caso ya sobre los precios de los alquileres. Se nos dice desde Unidas Podemos que va a ser prioridad de este gobierno poner un tope a las zonas más tensionadas en grandes ciudades como Barcelona o Madrid. Se nos dice desde Madrid que ellos ese tope no lo van a aplicar. ¿Qué harán ustedes en Barcelona? Porque Ada Colau es el que más pide, digamos, esa limitación en los precios. Pues lo primero que estamos haciendo ya es, sobre todo, hacer y poner más oferta de precios asequibles de alquiler en el mercado. Nuestro objetivo es prácticamente doblar a final de este mandato la oferta de pisos de alquiler asequibles, pasar de 7.000 a 14.000. En estos momentos hay unas 24 promociones públicas que ya están en marcha en la ciudad de Barcelona y que van a permitir poner más oferta en el mercado. Yo creo que es evidente que tenemos un problema y un déficit muy importante que sobre todo afecta a las familias trabajadoras y muy especialmente a los jóvenes que a pesar de tener un trabajo más o menos regular, incluso con el salario mínimo de 900 o 1.000 euros, se ven incapaces de quedarse en las ciudades porque tienen que salir. En la intervención del precio hay que buscar los mecanismos que sean inteligentes, que sean eficaces sobre todo, pero yo pondría el énfasis en que el esfuerzo que tenemos que hacer las administraciones, también el sector privado, es en poner y facilitar que haya más oferta de vivienda en alquiler asequible en el mercado. Bueno, señor Culbori, no se ha mojado usted mucho, no me ha quedado muy claro. Lo que sí tengo claro es que Ada Colau es partidaria de poner esos topes, el Partido Socialista no tanto, entiendo que eso va a ser un debate también dentro del propio seno del gobierno y en ese debate estamos, ¿no?, por lo que veo. No, lo que pasa es que es evidente, hay experiencias en otras ciudades europeas que se está haciendo, que lo que se establece son precios de referencia que ya existen ahora, no es una novedad, la Generalitat ya los ha estipulado en muchos barrios, en muchas zonas de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que sí vienen de referencia para el mercado. Pero es evidente que la mejor, nosotros somos partidarios también de que haya mecanismos regulatorios de los precios, pero estamos convencidos también de que el mecanismo más eficaz que va a resolver o que va a contribuir a bajar los precios o que no suban tanto los precios del alquiler, es sobre todo que haya más oferta pública, también privada, en el mercado. Pues, señor Cuyboni, muchísimas gracias. Estaremos en contacto estos días para ver cuál es finalmente la decisión del gobierno en esta materia, en el tema de la burbuja del alquiler. Pero en este punto me centro en esa alerta por tormentas, potente, borrasca, Brendan la llaman, o sea, lo que va a resolver.